Algo queda claro, nos hemos vuelto altamente dependientes de la tecnología y eso quedó demostrado este viernes cuando el sistema informático CrowdStrike provocó el colapso de la plataforma Windows. Miles de personas quedaron varadas por horas en aeropuertos de todo el mundo. También hubo fallas en cajeros automáticos de varios bancos de Europa y Estados Unidos, telecomunicaciones y otros sectores donde el sistema operativo de Windows forma parte de su infraestructura para los procesos. Esta falla ha sido catalogada como la más grande jamás registrada en la historia de la informática. Y es aquí donde vale la pena reflexionar qué tanto debemos depender de la tecnología, pues hoy fueron en mayor medida los aeropuertos. ¿Pero qué pasaría si algo similar afectara los sistemas bancarios a nivel mundial? ¿Se imagina el colapso? ¿O qué me dice de las telecomunicaciones que el internet en el mundo cayera? Creo que es momento de hacer un alto y que tanto gobiernos, empresas y sociedad pensemos en un plan B en caso de que eso pudiera ocurrir. Sí, sé que suena muy fatalista, pero hasta este viernes nadie se podía imaginar que la falla en la actualización de CrowdStrike tuviera semejantes repercusiones a nivel mundial. ¿A usted qué opina? Soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.